Mejorar la infraestructura, fortalecer la calidad académica y establecer diálogos permanentes con estudiantes, profesores y académicos son algunos de los retos que asume Guillermo Murillo Vargas, nuevo rector de la Universidad del Valle elegido por consulta estudiantil, profesoral y consejo académico. Murillo es administrador de empresas y magíster en ciencias de la organización de la Universidad del Valle y doctor en administración de la Universidad EAFIT. La Universidad del Valle se lo hago todo, que me pude formar, que me dieron la posibilidad de hacer un doctorado, de hacer una maestría, de ser un investigador reconocido en el país y la oportunidad de trabajar por mi comunidad universitaria de diferentes cargos como vicerrector de bienestar, como vicerrector administrativo, como director de extensión, como jefe del departamento de administración. Ya son 30 años en la universidad, en la cual he hecho todo lo que la universidad, digamos, me ha posibilitado y hoy designado como rector en el periodo 2023-2027. Fortalecer todos los procesos y que la universidad siga creciendo y ejerciendo ese liderazgo en la región son algunos de sus objetivos. Estamos dispuestos a hacerlo todo por la universidad, a trabajar estos cuatro años intensamente en temas de infraestructura, en temas de reforma curricular y su implementación, digamos, de una reforma curricular que se aprobó en el 2015 y que hay que profundizar, en los temas de internacionalización, en los temas del fortalecimiento, digamos, de los aspectos de comunicación con los diferentes estamentos, con los profesores, con los estudiantes, con el personal administrativo, que podamos tener esa comunidad universitaria, digamos, orgullosa de su institución y que podamos establecer unos diálogos de carácter permanente. Universidad somos todos. El impacto de la universidad en el Valle del Cauca, en el país, es un impacto significativo que nosotros tenemos que fortalecer. Y como profesor de la universidad, como estudiante que fui, reconozco la importancia de la comunidad universitaria y estamos dispuestos a seguir trabajando por ella en estos próximos cuatro años. Entre los primeros aspectos que trabajará al ejercer como rector desde el 20 de noviembre de este año, será un plan de choque de infraestructura en la financiación y consecución de recursos adicionales por parte del gobierno nacional. Y el mensaje tiene que ver con que nosotros como universidad pública estamos comprometidos con la ampliación de cobertura, con el fortalecimiento de la infraestructura en las instituciones regionales, con el mejoramiento de la calidad, llevar educación superior de calidad en los diferentes territorios. Y ese es un compromiso, digamos, que nosotros tomamos como institución en los diálogos permanentes que seguramente tendremos con el gobierno nacional, con el gobierno regional y con la comunidad universitaria, con el consejo académico, con el consejo superior, que son los órganos, digamos, de decisión significativos en la universidad y por supuesto con los demás estaminos. La ampliación de cobertura, el fortalecimiento de la infraestructura en todas las sedes regionales y el mejoramiento de la calidad de los diferentes territorios son sus metas una vez inicie sus funciones. Hay que trabajar el tema de la financiación y consecución de recursos adicionales vía el gobierno nacional y proyectos, digamos, tanto de infraestructura como de cobertura, diálogos con la comunidad universitaria, digamos, y el proceso de internalización mucho más fuerte, mucho más decidido, que reposicione a la universidad internacional y nacionalmente.